¿Sueñas con exportar y no sabes por dónde empezar? ¿Tienes un producto o servicio que quieres llevar a clientes potenciales? Te invitamos a la Feria de Acceso Mercados el próximo 19 de octubre de manera virtual. También estaremos el 20 de octubre de manera presencial aquí en Ruta N. Podrás acceder a leads calificados, asesorías de 25 minutos con expertos y expertas para tu plan exportador y charlas y talleres que te llevarán un paso más hacia la internacionalización de tu empresa o tu emprendimiento. ¡Te esperamos!